Buenas amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero extender, a lo mejor como siempre ya deben de saber para ese punto que para mis amigos y seguidores, ¿cómo iba mi saludo? Ok, bueno, no importa cómo va mi saludo, el punto es que les quiero desear lo mejor de todas las partes del mundo a ustedes amigos Y el día de hoy estamos, obviamente, aunque no lo crean, aunque mi alegato no los convenza en Stickbar Legacy ¿Por qué? Porque ya viene tocando la hora, de hecho lo comenté en el video, si no me equivoco, de modo zombies, donde hicimos esto Que nos tocaba ya hacerle un rework al modo, a la campaña final, a vencer al enemigo final de Stickbar Legacy Y en este video les quiero enseñar cómo Antes que nada, la verdad quiero, bueno, para empezar quiero mandar un saludo a estos dos amigos Que hola, mucho gusto, ¿cómo están? Espero que estén del mejor Y antes de nada tenemos que comprar lo básico, vamos a la tienda Yo no voy a comprar nada, sinceramente, porque ya verán, yo tengo el de este Que les enseñé en un video el mod para tener tantos diamantes, pero a mí Como les decía, bueno, no hace falta para mí comprar porque yo tengo tantos diamantes Por el mod que les enseñé en un video Así que yo no lo utilizaré porque para mí es muy fácil Pero yo les quiero recomendar que si es la primera vez que se lo van a pasar o necesitan ayuda Yo les recomendaría comprar unos dos de estos Uno, dos Uno de estos casi indispensable O dos de preferencia Ah, no, perdón, no eran dos de estos, me equivoqué, de este uno Y de estos son dos los que necesitarán Y si les gusta, si no les molesta, uno de estos Pero realmente es todo lo que yo les recomendaría llevar Ah, pinche Ricardo Es todo lo que yo les recomendaría llevar para el video Para pasarte el modo Que por cierto lo vamos a pasar esta vez porque ya me dijeron que no Lo vamos a pasar en el modo locura En el modo difícil, miren, es más, vean la hora Las 7.45 7.45 Minuto, pero ven que la hora es la misma O sea, es del mismo modo Y vamos a pasar el modo más difícil ¿Por qué le estoy haciendo un rework a este video? Pues muy simple porque ya Yo cuando lo enseñé en ese video La verdad que sí funcionaba Era perfecto Era la forma en la que yo lo pasaba Pero conforme fueron saliendo actualizaciones Les cambiaron la inteligencia artificial Les pusieron nuevas cosas Y ya no era lo mismo Así que creo que ya viene siendo hora de hacerles un video Mejorado O actualizado Mejor dicho Luego, luego a los ir a espadines Y a los mineros Pues muy importante De hecho, incluso les recomendaría No crear a los mineros Sino simplemente crear a los ir a espadines ¿Por qué? Porque con esos soldados Necesitamos entretener a este Miren, ya ven que viene este güey Con todo lo que da Ahí güey Me pegó fuerte Miren Porque necesitamos alejarlos Necesitamos hacerles que tengan miedo A nuestros soldados Porque ese solo lanzatorio Nos puede hacer mucho daño Así que primero formamos una barrera de ir a espadines Da igual el aspecto Yo porque tengo el de hoja Porque es casi Facilita mucho las cosas No es vital ni nada Pero facilita mucho las cosas Porque se crea más rápido Y cuesta menos Y así podemos tener muchos más Y necesitamos crear varios Entre más vayan saliendo ahí Más necesitamos ir creando ¿Para qué necesitamos esta cosa? Pues para que estos mineros Nunca dejen de trabajar Y así tengamos más Por ejemplo, compramos dos Y ponemos los dos Esto lo voy a poner Porque lo pondría Estuviera Estuviera El modo, ¿no? O sea Hay que ser codo Para no querer poner de estos Nunca dejen de estar creando Mientras están atacando Siempre creando ir a espadines Y dirán ¿Pero a poco vas a vencer al gigante Con ir a espadines? Vamos por partes Vamos por partes Dijo el destripado Y yo les recomiendo Que empiecen a matar A los mineros Para que ellos se queden sin oro Y miren, ven Con la cantidad de ir a espadines Que tenemos Ya matamos a los lanzatonios Y ahora Recuerden que yo les había enseñado Este truco De que ellos se van corriendo Y tú te quedabas aquí Todavía No funciona Lo arreglaron ya Para bien o para mal Bueno, a mí me gustaba Pero Si se fijan Todavía queda un ratito En el que se dan cuenta Y en ese rato Podemos alargar el tiempo Que ellos están adentro Porque como ya les había Empezamos a crear lanzatonios Ya les había comentado Por qué tenemos que Hacerlos estar ahí adentro Porque mientras ellos Estén adentro No están produciendo Mira, ven Los mineros No están juntando dinero Y ellos no están ganando nada Por eso es tan importante Miren, ven Ahorita lo estoy atontando Y normalmente El bug de antes Es que duraba infinitamente Y ahorita ya nada más Duró un poquito más Como que los espantas Por cierto Nunca se descuiden De quedarse sin ejército Recuerden Mientras vienen para acá Maten o al arquero O a los Mineros Si no pueden matarlos Mínimo Váyanlos dañando Y dañando Y dañando Cada vez más Voy a tratar de convertirlos A que mueran Todos los irespadines Y eventualmente Convertirlos en lanzatonios Dorados Bueno, en lanzatonios Normales Porque los lanzatonios Son los que van a enfrentar A el giante Pues al giante Ya que los Irespadines No aguantan Por eso si se finga Poco a poco Me los van matando Y yo lo voy cambiando Por un lanzatonio Mientras le mato A los mineros Ya se la saben Para qué Miren, esta va a matar Al lanzatonio Van muriendo Poco a poco Pero poco a poco Vamos aguantando Y si se fijan No les estoy dando La oportunidad Desde el inicio No les estoy dando La oportunidad De juntar un gran ejército Porque no tienen dinero No tienen Tiempo O más bien Chance Que yo les dé De crear De crear Suficientes mineros Y apenas Vienen saliendo Y ya se van Es un poco más difícil Todavía se puede aplicar Lo que les enseñé En esos mismos videos De quedarte aquí poquito Pero el problema Es que cada cierto Rato Tienes que estar Haciendo que vuelvan ellos Y tienes que estar Juntando un ejército Grande De hecho aquí Me atonté No estaba creando nada Para esto también Pueden utilizar Lo del Perdón No le quería picar Lo del Látigo Para que se cree Mucho más rápido Y así no tengas Que estar esperando Pero igual Puedes estar repitiendo Y repitiendo Eso no se va A quitar Y nunca No dejen que destruyan La estatua No dejen que destruyan La estatua Que de hecho Ya no se puede destruir Así de rápido En el video Que yo les enseñé Antes La destruías Con muchos Ahorita ya no se destruye Ahorita llega hasta la mitad Y como que aumenta su defensa Al doble mínimo Y tienes que estar Batallando contra los refuerzos Que llegan Así que nunca Le quiten la mitad Simplemente Hagan tiempo con esto Ven que van a destruir La estatua Que regresan Se enorme Interesa que creen La estatua ¿Por qué? Porque en cuanto Le quiten la mitad De la vida A la estatua Van a llamar refuerzos Y de momento No creo que mi ejército Sea suficiente Voy a tratar De llegar al máximo Que son Bueno en ese video También el máximo De unidades Era ¿Cuánto era? 40 O sea dos más De la que tenemos ahorita Y ya son hasta 50 Le digo que si Viene bien un rework Porque el video También lo puedes utilizar Pero no exactamente Como yo lo enseñé Y no me interesa Que ataquen la estatua No me interesa Que ataquen la estatua No me interesa Que ataquen la estatua Voy a crear Unos pocos más Lanzatonios Y luego ya Ay wey Me están haciendo daño ¿Por qué tengo este? Porque siento No sé A lo mejor es tontería mía Pero siento que los irespadines Son más rápidos Que los lanzatonios A lo mejor Y estoy equivocado Miren ven Y poco a poco Voy cambiando a los lanzatonios Por arqueros También vayan creando arqueros Van a ser útiles ¿Por qué? Entre otras cosas Porque hacen más lentas Estas unidades Y hay chance De perseguirlas Y matarlas Aguas Por abajo Por abajo Por aquí ando Ahí vienen Unas más Siempre están creando Les comento que a mí Se me va la onda Porque tengo que estar Moviéndome y todo esto Y aparte comentando O sea estoy haciendo Otras cosas a la vez Moviendo a la unidad Comentando Y creando Uno más Y ya creo que con eso Me gustaría No 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 la destruyen No le pega Deja de pegarla wey Miren le queda muy poquita vida Bueno le queda Mucha pero Más de la mitad Pero muy poquita Para que llegue a la mitad Y ya me mataron Que no está mal Porque tienen que irme Matando los irespadines Si yo quiero Tener oportunidad Porque con irespadines No lo vamos a lograr Ahí wey Muere Ahí wey Ya me mataron Agarro otro Y así que me los vayan matando Para que tenga espacio libre En unidades Y cambiarlos todos Los irespadines Por lanzatones La verdad que esto Puede tardar un poco Porque les digo Y eso Que ya utilicé Lo de crear unidades Rápido Y que tenemos más Es que a lo mejor Podría crear más mineros Pero Sería como aprovecharme De que yo les dije Que no iba a utilizar Lo de las minas Y las creen No O sea saben que yo Podría ganar esto muy fácil Porque tengo el de este mod Y Podría utilizar Tant siquiera Poquitos diamantes Porque realmente Incluso utilizaría diamantes Pero no Aquí yo se los quiero enseñar Sin diamantes Nada más que Que tienes que tener A los irespadines Mejorados al máximo Y a los lanzatonios Mejorados Si no al máximo Que yo los tengo al máximo Lo más que puedas Y los arqueros Lo más que puedas también Pero esos están más o menos Es que Y dirán ¿Cómo consigues eso? Es que yo nunca mejoré Al gigante Ni al mago Porque yo nunca los utilizaba Así de simple De ahí me sobran los puntos Para poder mejorarlos Tanto Que también me preguntaban Ah miren ya tenemos esto Cuando ya esté lleno Devuélvalos al fuerte ¿Para qué? Para que se curen Porque lo que Bueno ya vamos a atacar Pero Si te quedan muchas unidades Si te quedan Ya están creadas todas No puedes crear más Mételos al cuartel Para que se curen Para que estén ganando vida Y cuando lleguen A toda la vida Ahora si atacas Miren Vamos a matar a estos Y ahora si ya vamos A destruir la estatua El problema es que Aquí van a mandar A los refuerzos Están listos Para que apenas mueran Soldados Crean más De estos O de estos Miren Ven ya se creó Vamos a proceder un poquito Porque ahí se va a complicar la cosa Regresen y atacan Con un soldado Con el que puedan Maten al Al mago Porque siempre van a traer Un mago Y un gigante Maten al mago Lo antes que puedan En aquel video Yo les comenté Que algo bueno Que podían hacer Era luego luego Centrarse en atacar la estatua Pero ahorita ya no Ahorita la estatua No sé si tiene más vida Pero les garantizo Que es más difícil De destruir De hecho creo que Estoy destruyendo la estatua Sin querer Bueno ya maté a estos Ahora Siéntense en estos Y no destruyen la estatua Ahora si no destruyen la estatua Lo que les comenté Antes de destruir la estatua No lo hagan Regresen a los unidades A que se curen Si no quieren utilizar Uno de estos De lluvia de vida Pero yo no lo voy a utilizar Porque les digo Que para mi sería muy fácil Ay wey Porque yo tengo eso Y quiero enseñarles Cómo pasárselos Sin utilizar nada de nada Ay wey Quieto Quieto Muere 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 Ahí está muerto Eh no Quiero matar a este Quiero matar Ay wey No quiero esto No quiero destruir los otros Y ahora Mientras nuestros soldados Están recuperando Nosotros no dejaremos Que ellos rearmen Su ejército ¿Por qué estoy tardando Tanto en esto? Porque quiero garantizar La victoria Ahorita ya A lo mejor y sí Pero quiero que se curen Las unidades Pero bueno Para hacer esto más rápido Imaginemos que ya esperé De hecho voy a crear esto Para hacer esto mucho más rápido Imaginemos que ya estuve Mucho rato esperando A que se curaran mis unidades De hecho Deben de venir del 14 Si no curadas Ya con más vida Imagínense que esperé Todo el tiempo Que sí tenía que esperar Y ya se recuperaron la vida Que miren Casi no tenían No estaban dañados Porque Pues les digo Que lo estaba curando Y ahora sí Destruimos la estatua Que es lo Que se viene Lo siguiente Lo primero Apenas Se empieza a subir la estatua Regresenlos Dejen de atacar Y vayan a defender Ahí viene el gigante Ahí les dio un guamazo ¿Por qué quiero que se vayan a defender? Por algo muy simple Y luego poseen uno Ahí está Porque ese golpe Si los tiene cerca También les hace daño Y aquí quiero que nada más Con uno Active el terremoto Para que no les dé golpe A todos y menos A los arqueros Ahora una vez Vaya llegando Agua descubre Ya llegaron los fuertes Ahora lo que van a hacer Es que van a agarrar uno Y lo van a pasar Para atrás Entre sus pies Uno acá Miren Ya se distrajo con uno Otro acá Otro Acá no sé si les había comentado Que estoy seguro que sí Pero igual lo digo Me estoy cuelga Si los ataques Hacen Si no el doble Más daño por la espalda Y por eso quiero que siempre haya soldados atrás Porque si los tiene por los dos flancos Siempre va a estar dándole la espalda a unas unidades Y así va a recibir mucho más daño Si se fijan Ahora pasamos Ahí güey Pásate para acá güey No Esto para acá Bueno no puedo Ahí está Si ven no lo ponemos haciendo nada Porque a veces pasa Lo cambian para allá Y ahí viene el soldado Robaglorias A jactarse Que por cierto me comentaron por ahí En un video Que este es Atreyos No sé si es cierto Porque Atreyos siempre lleva un mismo set Pero quién sabe Pero sería algo interesante Y así de simple De simple De simple Vencemos al enemigo final En State War Legacy En el modo locura El más alto De momento puede que luego añadan más No sé qué les pareció La verdad a mí me gustó Y espero que a ustedes también 10 minutos Más o menos Más de lo que me gustaría Menos de lo que esperaba Bueno amigos Muchas gracias Espero que les haya gustado Y sigan Bueno Sigan el canal Para el próximo video Si es que les gustan Como siempre Pueden preguntar Lo que necesiten O lo que quieran saber En el Discord Y en el comentario Que les dejo En la descripción Hasta pronto amigos Muchas gracias Bye 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 I'm cold inside Give all I have Just to feel alive I fight to live I fight to strive One day I'll have What I want in my Bye 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 Gracias.